En este cuaderno está lo que he soñado Hola gente del cuaderno, soy Kero de AilofTokyo Estamos acá para enseñarles a hacer maquillajes de Halloween Y hoy vamos a hacer un híbrido, vamos a ver Para los maquillajes de Halloween necesitamos primero preparar la piel Ella anteriormente fue hidratada su piel Fue aplicada una crema para que su piel esté protegida Para que no se maltrate con un maquillaje pesado En estos momentos se está aplicando una base blanca Que va a ser como el inicio del maquillaje Lo que va a hacer que haya un fondo Podemos empezar a hacer modelados Empezar a cambiar el rostro de la persona original Y empezar a exagerar sus rasgos La cera es para que se resalten diferentes rasgos Y para que se vea realmente híbrido Como muy diferente a lo que es en realidad los rasgos de un ser humano Es importante que la cera se ponga y se selle con la piel Entonces lo que está haciendo en estos momentos es compactarla con la piel Haciendo que la piel se vea un poquito más una extensión de esa exageración Raven en estos momentos está aplicando profundidad en la parte de abajo de la cera Y brillo en la parte de arriba Para que se vea un poquito más profunda y un poco más salida Lo mismo estamos haciendo contornos en las partes del rostro Con un glitter brillante Se manejaron los contornos en la nariz Resaltando también los pómulos Y resaltando un poco los ojos Haciéndolos un poco más rasgados Ya en estos momentos hemos adelantado muchísimo de nuestro maquillaje Usamos pedrería Entonces la pedrería la usamos en un delineado muy fuerte negro Que hicimos del contorno del ojo hacia afuera Se pusieron pestañas Las pestañas van a hacer que inmediatamente el ojo se vea mucho más grande Y se contorneó en la parte de abajo con un morado oscuro Al verla de frente el ojo se va a ver muy grande También se contornearon más los huesitos del cuello Y se puso un poco más brillante la piel Se usó un glitter plateado y uno blanco Y así quedó nuestro maquillaje de hoy Fue un híbrido bastante colorido, bastante lindo Ellos Mila, yo soy Quiero Nuestros maquilladores Raven y Andrés Acá los esperamos Pueden hacer su maquillaje en casa o pueden venir acá En este cuadro está lo que he soñado